En el municipio de Magangué, la policía de Bolívar incautó 400 babillas vivas que iban a ser sacrificadas para comercializar su piel y su carne. Otras 200 pieles de la misma especie ya habían sido procesadas y estaban listas para ser vendidas. El hallazgo se hizo dentro de una motonave y se estima en un costo de 50 millones de pesos. Aunque no se efectuaron capturas, el operativo mitigó un enorme impacto ambiental para el ecosistema de río que se ve afectado con estas casas de especies exóticas indiscriminadamente. Las babillas serán rehabilitadas y posteriormente devueltas a su hábitat natural.